¿Qué es la palabra del Señor? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda y que nos da sobre todo esa fuerza y esa energía para seguir luchando, esforzándonos siempre. Hoy, Primera Corintios, esta carta que escribe San Pablo tan realista, capítulo 1, del 1 al 9, por él han sido enriquecidos, señas de San Pablo, Pablo llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y el hermano Sostenes a la iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados de Cristo Jesús con una vocación santa y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Por él han recibido todas las riquezas, las de la palabra y las del conocimiento. Y así continúa Pablo. Primero el saludo, el saludo de hermanos, el saludo de cristianos. Y por eso Pablo comienza a recordar esa gracia que ha recibido de parte de Jesucristo. Pero no hay gracias a Dios, sino que ahora esa gracia que ha recibido de parte de Dios, ahora también yo les anuncio a Eñande, por la gracia que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Pidamos también que seamos, así como Pablo, servidores de los demás, anunciadores de la vida de Cristo. Es decir, nuestro cristianismo, nuestro testimonio. Peñanderoga pui ve, peñanderetame, fuera la corrupción, fuera la maldad, fuera el egoísmo. Vida cristiana auténtica. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, queridos hermanos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.